Aquí estamos ya con otro nuevo video Otro nuevo video, ahora si ya estuvieron los gelotillos Ya solo a prepararlos Escoja, escoja, escoja Escoja No, pues bienvenidos a otro video Ya van a ver ahí preparados los ricos y deliciosos gelotas Y bueno, yo quiero que vamos a apartar eso para acá Y que comiencen a preparar ¿Dónde están los palos, muchachas? ¡Qué guayadadita! Ella a mí me tuvo que castigar, chapulina Este voy a dejar agarrar yo Póngalo por ahí encima si quieres Para que no se... Vale, entonces vamos a... ¿Te gustan los palos? Miren cómo le gustan a ella Alcánzame un palo, Claudia ¿Y a usted cómo le gusta, hija? Tiernitos Tiernitos Sí, aunque yo casi todo el bagazo dejo ahí Ajá Ah, pues sí, vayan Y entonces decirles que por la pata no hay mucha... Vaya, sigue con este Desde hace rato lo piéramos acá, me enfriar mejor No, ahí está ya Pero como no, ahí estábamos chismeando Ustedes, yo todavía no me andaba a decir Se hizo chibola otra vez Se hizo chibolona La chibola ya está Tu chibola, Claudia Miren el de la Claudia amarillo, ve Sí Se salió amarillo el el otro La cosa amarilla La mostaza Métanle así, arreglenlo Vamos a... Que se está caliente Arreglenlo Algo Julián, una camisa El de la Claudia amarillo Aquí no hay gente No hay gente de la vanas Ya Ufff Terminarse o no, terminarse Quítilla los palitos Pues Lule como con los postes de la energía eléctrica Solo los tiras a Chibola Ajá Pero aquí no va a ser en este Que los preparan ahorita y va a ser en el próximo Para el próximo va a haber un concurso. ¿Quién es? Después de comerse el gelate va a haber un concurso. ¿Va a tomar agua? No, 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 no. ¿Ese es aquel, Leonel? El gruesote que eligió la Claudia. Hasta la soña le pudo por aquí. ¡Qué troncón se va a comer hoy! Tremendo animal. Vaya, mire, los gelotes locos para quienes no saben cómo se preparan. Lleva mayonesa, lleva mostaza, salsa negra, salsa quesú, queso rallado. ¿Cómo se le corta el palo? Ya le echaste. ¿Cómo que es el poste de la energía eléctrica? Sí, acá es muy cholo. ¡Está caliente! ¿Ese de tu mamá le hubiera cortado o no? Póngalo, después le voy cortando. No era antes. No voy a apoyar la mano. Chirrún, chirrún. Yo quiero a mi mazorquita. Chirrún, chirrún, chirrún. Me arregó porque estaba seca. Vamos a hacer algo por ahí. Yo no quiero claus de allá. ¿Tan siquiera una mordida? No, no necesita nada. Una mordida. ¿De qué? Si íbamos a hacer competencia, hubiera ganado el mazor. Chiquitito. Yo creo que hay competencia. Ay, William. Ay, William. Es muy grande. ¿Así? Ay, así déjame. Oye. ¿Se vale chupar? Ya me iban a llenar. Ya me lo dejaste. ¿Quién se lo pasó en el brazo? Prepárenlo ahorita. Le voy a preparar el chapulín. ¿El chapulín se no va? No, yo no. Yo no. Yo no voy a competir. Yo no voy a competir. Yo lo voy a grabar ya. Uy, un nidito de hormigas creo que hay. Ay, me lo topo. ¿Dónde? En medio. No me le voy a echar mucho. Qué rico. Mira este, mira. Qué rico, qué rico, qué rico. Miren, ahí está. Ey, mira. Erika, espera. Esto es para varios aparentes. Ahí está, miren. De la Erika. El de William. Este quedó más decorado que el de la Erika. El de William quedó más decorado porque lleva este... El de la Claudia, miren, amarillo. Mostaza. Las claves han hecho más mostaza. El de Graldo también. Sólo a Erika es que no le gusta. Uy, se lo topa chiquito. Sí. Y sólo así te gusta a vos. Sí. No le gusta la mostaza. No le gusta la mostaza. ¿Te acuerdas la vez que antes vomitar? Sí. Con salsa negra y... 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 Con contimentos. Con contimentos. Con contimentos. Y después... Ay, qué ganas. Ya, ya. No, ahorita. Ahorita el de mi papi de último. Prepárenlo. Ahorita prepárense. No, el de él es ese y el mío voy a prepararlo después porque... ahhh. Ahorita. Él sí puede porque él no va a participar en eso. A él ya le queda una mordidita. Ahorita. 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 Mordidita. Mordidita. Ahorita después puedes comer. Ahorita. Ahorita en la noche. Este es el mío. Ahorita. Miren, qué rico. Qué rico como me lo preparó la chapu. Está riendo. Qué rico. Qué rico. El qué dice? Cual niño? Vamos a ver cómo está el niño. Cuántos meses tiene? Pues fíjese de que noche y mes. Ya está mayor ya? No, no, mentira, o sea, eso dice que cuando alguien va ya no aguanta, voy a comer agua. Es cierto. No, si crees que es cierto, no, cuando sea cierto, yo voy a decir. Ah, y aunque no diga, se le van a ver. Ah, pues claro. Es que muchos dicen que debe haber, sí. Solo al principio, pero ya después. Con la gordura, uno se ve personcito. Los siete nanitos se han comido. Y rojo. Los siete nanitos se han comido. Ah, pues ya. Ya, esperen. Esperen, esperen. Mira, de competencia me han dicho. Mira, agarrando más chiquito, gran animal rojo. El más grande, arro leones. Mira, el más grueso. Está más grueso este. Yo pensaba que ese más grueso era el de la Claudia. Y yo este lo cogí porque está durito. Y yo dije, ay, no lo voy a saborear. Dice, ay, no lo voy a saborear. A usted le gusta duro? Sí. No le gusta tiernito? Ya. Es un poco más. Ah. El otro. Ese es un poco más. Como le ha hecho? Está bajando el Chapulín. Mirá. Todo el que está caendo. Aquí hay molesta el sol. Chapulín. Ahi. Ahi. Uy, el fuego. Cómo vamos por Chapulín. Ah. A este, esperense. Ahorita vamos que... ¿Qué le digo? Bueno, vamos que vamos. ya están listos, todos lo tienen todos lo tienen vaya, entonces en el próximo video no lo voy a perder, la competencia se lo termina más luego nos vemos en el próximo